La cerveza, la cerveza, listos, a la de una, a la de dos, y suelte la corante. La cerveza, la cerveza, listos, a la de dos, y suelte la corante. es a mí eso no 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 Saluda al tatuado machito Cuéntese esta jugando los antiguos Polinesios, pero vénete un poquito Deje de Panamá y Andes Se va con tatuado Por ahí sale, suave No salí, la salida ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Escenario! ¡Qué peso! ¡Tan platito! ¡Canzar! ¡Míralos! ¡Una mujer en el telapro ahí! Bueno, pues vamos a darle un fuerte, un fuerte aplauso, hombre, a los novios en esta bonita noche. ¡Ya es que no, es que no! ¡Ya es que no! Bueno, pues vamos a continuar con música, con música en esta bonita noche. Y vamos a divertirnos, comenzar a bailar.